Te recuerdo que este es mi canal secundario donde subo todos los directos que hago en Mixer Mixer es una plataforma de directos únicamente Que tendréis abajo el link en la descripción Donde hago directos los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos A las 21.00 hora española También tendréis abajo mi canal principal Donde subo vídeos super currados, super editados, etc, etc Pero te aseguro que estos de aquí son también muy, muy divertidos Vamos allá ¡Vale, dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí va, eh! ¡Ida Chupi, Ida Chupi! Me encanta, tío Va a romper, eh, va a romper, eh Atentos Ahora cuando rompa el baile robot, baile robot ¡No, baile loco, baile loco! Cuando rompa, eh Ahora rompe, ahora rompe ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos Chupi, sincronizaos! ¡Me vuelvo loco, eh! La Peque está flipando, eh Si parecemos toxicómanos aquí Vale, venga, ya vale, ya vale Yo creo que ya está ¿Por qué no ha dejado bailar a mi personaje? Que le está dando algo, eh Se le sale en la cabeza ¿Qué le pasa? A ver, eh No puedo parar de bailar Que no sé qué le pasa Ah, vale Viejo, ¿dónde estás? Eh, estoy naciendo, me están pariendo ¿Qué tenemos que...? ¿Qué tenemos que...? Que aprender No sé, algo aquí dice... Vale, señores, tenemos que aprender aquí con el hermano Con el hermano de Pibitrón Pero no tenemos dinero, en el banco está ¡Ay, hay que ir al banco! Vamos al banco Yo tengo dinero, creo, también Vamos a preguntar si este buen hombre nos ofrece su vehículo No, espera, se lo robo ¿Dónde estáis? Yo me una a vosotros, soy abogado Universidad, Universidad Pibitrón Estamos robando un coche a un señor inocente Esto es mi vida en la universidad ¿Dónde está la universidad? Voy a verla Aquí el banco, aquí, 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 aquí ¡Eh, que se lo robo del tirón! ¡Que se lo robo del tirón! Dale, dale, dale Pues subo contigo Uy, que se lo robo ya, eh Pues mola mucho este coche, eh Un Audi, eso... Ya estáis robando ¡Ah, si está el cajero aquí! Bueno, vamos a... Deja el coche aquí Tranqui, tranqui, que ya está casi robado Voy a sacar dinero, escóndeselo mientras tanto Casi tenemos coche Vale, la universidad está allí, vale Es como un libro, ¿no? Es un libro abierto, es un libro ¡Eh! Cerradura abierta, ya tenemos coche De puta madre ¡De puta madre! ¡Madre mía! Pues ya está, pues ya está, ya ¿Cuánto saco? Ya tenemos un Audi Saca, no sé, tío, saca... 50.000 50.000 Eso mismo No, vale 150 Yo voy a sacar un millón también ¿Vale 150? Sí, lo pone ahí ¿50.000? Sí ¿Pero el qué? Yo no encuentro la universidad ¿La licencia? No, no sé Algo ahí, ahí, que dice 150 Creo que el pavo está buscando su coche invisible Se ha quedado ahí mirando, yo no digo nada, eh Hola, ¿qué tal? Se ha quedado ahí, gente Yo no, yo no es por nada, pero... ¿Dónde vas con mi coche? ¡Corre, corre, 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 que te pilla! ¿Qué te dice? Este coche es mirando Me lo han hecho atrás ¿Qué es lo que me ha tirado? ¡Hotien mío, tonto! ¡Hazte el monte! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Sí, dos! Ya ha robado, no va a salir Ay, mi madre, ¿qué es esto? ¿Es porque? ¡Abuelo! ¡Hola! Hola, abuelo ¡Hola! ¿Qué es esto? Una señora desnuda se me desnuda Hostia Y este que ha metido el camión hasta aquí ¿Podemos robárselo también o no? Hombre Há, esa camión de basura, hombre Deja que me acerque Si se puede robar creo Venga vamonos Venga, parece que ha habido un cazavantasmas Incultos de la vida Hay que aprender cosas, si es verdad Si yo no tengo nivel de na Que voy a aprender Universidad Vale, primero tenemos que aprender ¿Donde esta esto? Tiro, este es mi hermano Aprende de tiro todo Pero si no hace falta aprender tiro Si yo se disparar Para cumplir Y Owen también por aquí ¿Que decías? Tiro todo Tiro Yo no tengo para olvidar Me da pena No, 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 el coche ya es nuestro Aquí es la líder mas fuerte Yo no tengo energía Ni SPs Tiene una camisa en la casa Me da pena Vale Vale Y que mas aprendo explosivos Dime que mas cosas quieres que aprenda tu Y que aqui es muy fácil estudiar Podia ser asi las carreras de la universidad Pesca eh Pesca no quiero Es que los tengo corriendo detras mia Si los veis flipas A ver, vete un paseito por aqui delante Que a lo mejor Si estoy, si estoy aqui No los tengo corriendo detras mia Si es delante tuya Cabron, devuelve el coche Cabron Ladron, ladron Eres un ladron Eres un ladron Que coche mio Pi 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 Pégale dos tiros Pégale dos tiros Pégale dos tiros Al ladron ese Que pasa... Que pasa aquí Mátalo Cuidadoo Ya me ha matado Me ha matado Joder, me he quedado aquí Ah, no, 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 estoy bien Métela dos tiros, hombre Hoy tenemos piloto profesional, no como ayer Sí, sí, hoy tenemos piloto profesional Hostia, pero el Chupi, el Chupi, yo me acuerdo que en su tiempo Conducía que flipas, eh Cuando trabajaba en el prostíbulo Oye, por cierto, robamos un Ferrari Que hay ahí, en el concesionario ¿Queréis un coche de Ferrari? Pero ahora no, ahora no, cuando estemos todos Chupi, aquí quiero comprar armas Así alguna Dime dónde estás Yo estoy aquí en el concesionario No, confesionario o concesionario Pero ahí te vas a confesar, Chupi Hola, la, la ¿Qué te pasa, ganao? Joder, cuánto tiempo, tío Esto se merece una foto para Instagram Sí, 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 sí Mira, mira a Jorge Nitales con su cazadora De piel de leopardo De rumano Hostia, ha ganado la lotería ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Hacanado la lotería? Pues no lo dejes escapar a este tío Pues venga, vamos a secuestrarle Secuestramos a este tío ¿Dónde te salió de la lotería? Eh, te robo el coche Venga, vamos Vale, vamos a Venga ¿Dónde vas? ¿En dos coches? Por si Uno va a chocar Vamos a ir en dos Vamos a ir en dos Que uno va a chocar seguro Yo sé que Chupita conduce Corta el cinturón con la C Corvus me muero Corvus me muero No pares Vamos, vamos, vamos Sígueme Es verdad Porque tienes sed y cogeas En realidad Corvus me muero Sígueme Pero de qué te mueres Cuéntamelo ¿De sed? Bueno, tú no pierdes el sentido Que es lo importante Vete hablándome Aquí, vamos Mira, ya está madona de aquí Desclasificado los huesos No, no, no Desclasificado, sí Desclasifica los huesos Desclasifica Corre, corre, corre Bájate No, porque me muero Mira Ronald McDonald que gordo está Se ha muerto No Pero se ha muerto la puerta al McDonald Madre mía Tenía 70.000 ahí en el suelo No, no, aquí no hay nada No, 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 no hay nada No hay nada, Chupi No, no hay nada, es verdad A ver, ¿cómo se pillan tú? Se me muerto, tío Qué asco de seres humanos ¿Cómo se pillan dentro del suelo? Yo no veo nada Sí, yo sí No, no, yo no Hay demasiada gente Vete de aquí, por favor No, yo no veo nada Yo no veo nada ahí Preguntad por las mafias Que nos den trabajo Eso es buena idea Nos damos una vuelta A ver qué zonas hay de mafias Y si vemos a alguien En la buena Buscamos a un mafioso Y decimos ¿Necesitáis gente? Claro Que somos trabajadores Por cuenta propia Me cago en Ahí eras tú Hostia, perdón Cuidao, Chupi Y de mata Chupi No, tío No sabía que eras tú Pero, ¿as con una camiseta de Hello Kitty? Claro La moda, tío Escúchame a todo esto Déjame conducir Que necesito ir a ese lugar, hombre Vale, venga Eh, otro coche como el tuyo Eh Están diendo a por mí ahora Corre, 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 Chupi Corre, 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 subir Que nos van a dar el palo Ay, corre, corre Que está apuntado con un arco Ah, se ha matado Se ha matado uno Ha salido con una esto de Póndelo lanzado Chupi, no lo pilles más Hostia puta la que está liando Chupi, Chupi Corre, corre, corre Corre, corre Esto no Ahora viene el compañero detrás No, 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 tranquilo Tranquilo, que no nos sigue A ver, Chupi, tienes que perderlo Tú no te estrelles, no te estrelles contra Chupi, cuidado con nosotros No, no, no con nosotros No, tranqui, tranqui ¡Miletan! Uy, chiqui Chupi, te has estrellado Chupi, 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 chupi Chupi, chupi, chupi Chupi rápido, joder, que te estás yendo Ah, da igual Ah, bien, bien, bien Va a seguir una rueda Espera, aguantamelo ahí que yo arreglo la rueda Yo te lo aguanto Aguantame ahí a este que yo arreglo el vehículo A ver Ya está ¡Me cago en la! ¡Eres tonto! ¡Tonto güey, tío! Hostia ¡Qué bien! ¡Ay, ay! Desgraciado, hostia de la mierda Déjame, déjame levantarme Dile cosas, tío Trafúscalo ahí ¡Oye! ¿Qué has hecho? ¡Dile cara de mortadela! ¡Que me quiere pillar! ¡Cuidado! ¡Pero qué hace! ¡Está volcado! ¡Lo ha volcado! ¡Lo ha volcado! Chupi Chupi, arranca que nos vamos Pero qué hace ¡No veo la pica! ¡Ayúdame! ¡Pero de medicina! ¡Ya le ha robado el coche! ¡Le ha robado el coche también! ¡Está me lo voy a decir! ¡Le ha robado el coche! ¡Ya le ha robado esto, tú! No, pero no arranca, eh Trata de arrancarlo, joder ¡Rápido, rápido! ¡Vení! ¡Uy! Me han cerrado Me han cerrado en el coche ¡Que me han cerrado en el coche! Me han cerrado en el coche, chicos Estoy muerto, eh ¡Oh! ¡Estoy encerrado! ¡Estoy encerrado! ¡Hijoputa! ¡Espérate! ¡Ahora va Chupi con el gansuelo! ¡Hola, hola! ¡Chupi! ¡Chupi! ¡Me va a lanzarme el coche! ¡Por Dios! ¡Me lo ha dejado encerrado! ¡Que me ha dejado encerrado! ¡Chupi! ¡Vaya liada! ¡Nomás llega el chaval! Escúchame, tengo un problema existencial, tío ¡No! ¡El problema lo tengo yo! ¡Que estoy encerrado! Si, si, pero es que no tiene ruedas, eh O sea, cuatro ruedas fuera Ahora le ponemos cuatro ruedas de goma Rápido, que me ha ido a denunciar a la policía Que está ahí al fondo ¡Ah! ¡Que hijoputa ha ido a denunciarme a la policía! ¡Y me tiene encerrado en su coche! ¡Corre! ¡Buah! Estoy muerto, estoy muerto ¡Mira, mira! ¡Está denunciándolo a la policía! ¡Se lo está contando todo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira para acá a la policía! ¡Mira para acá a la policía! Rápido, rápido, vení ¿Qué me estoy desangrando? Tengo la raila Me va, me va ¡Uy, uy, uy! Mira, me está indicando Ahí viene el coche de policía ¡Hala! ¡Adiós, eh! Estoy muerto ¿Estás muerto? ¿Cómo no? Tú dile que te has tropezado No, es más fácil Si viene Chupi con el coche Digo que me confundí de coche Al ser el coche igual Uno que el otro Sí, pero es que me he robado ¡Ayuda! ¡Agentes! Vale, vale ¡Oye, ahí viene la guardia civil a por mí! ¡Hala! ¡Ayuda, ayuda! ¡Agentes! ¡Se acabó el directo! ¡Hasta mañana, chavales! ¡Nos vemos! ¡Agentes! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! Chupi, necesito que vengas ya En cuanto... Le voy a sacar por la ventanilla Tengo un problema He tenido un problema Escucha un momento Escucha un momento Que hay una confusión Mire, mi compañero Tiene un coche igual Igual, igual Idéntico A uno A este Me he equivocado de coche Y me he metido en este Y me han encerrado Sí, a este compañero Se lo aseguro Escúcheme Escúcheme Mire, va a venir Mira, mira, mira Que está el coche ahí Ya verá Va a venir ahora mismo Ya veré Ya verá Chupi, o vienes para aquí O me arrestan Chupi, ven con el coche Por favor En la curva de antes Ese no es Ese no es Es otro, mire Va a venir ahora Va a venir ahora mi compañero Ya verá Mira, 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 mira el coche Por eso me equivoqué Me equivoqué con ese coche Lo ven Es que es idéntico Este es su compañero Este no es su coche La policía Me da la documentación De su coche ¿Qué dice? Sabré equivocar El chaval Que me equivoqué No, 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 no No es su compañero Este es mi compañero ¿Qué compañero? ¿Qué dice? ¿De qué habla usted? No sé de qué está hablando Este no es su coche Chupi, tienes que irte Que te van a pedir la documentación Ya, ya, ya Por eso te digo Mira, mira El coche no me ha bajado Por favor, que me he equivocado Este es el coche de mi compañero Sáquenme de aquí Tengo sed Y hambre Agente Agente Este señor Este señor Ha estado persiguiendo A unos vehículos Que lo he visto yo antes Por favor, ayúdeme Que estoy aquí Me estoy muriendo de hambre Por favor Ha estado persiguiendo Unos vehículos Y aquí Se ha chocado Se ha chocado Bueno, bueno Creo que he conseguido Se ha chocado Se ha chocado Aposta Se ha chocado Aposta Con dos vehículos Por favor Vale Estoy donde el Ferrari Haga Haga en casa A mi hermana Es retrasada Por favor No, no, no Hola Mira cómo explota el juego Por favor Mira El señor de Rosa Está persiguiendo A dos coches Y cuando se han parado aquí Les ha hecho un ariete Pero Alguien me va a sacar De coche Por favor Voy a vivir aquí Me estoy asfixiando Aquí Yo que se muere Romperle la ventanilla Y sacarlo Ah, por favor Que me voy a morir Me muero Me muero Vamos a hablar Que este señor Espero que vaya a la cárcel Que abra el vehículo El que debería ir a Caspers Tú No, 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 no No, no, no Que no Está cerrado Ay Ay, Dios mío Qué claustrofobia Joder Qué claustrofobia Hola gente Muchas gracias Son mis héroes Ya me voy a tratar un poco Son mis héroes Viva Viva la Guardia Civil Sí, viva Que me lo ha robado Viva Bueno, y ahora Por favor Uno por cada lado Usted vaya a hablar Con mi compañero Caballero Qué aburrido Dígame Pues mire Mire Que venga aquí No le vayan a atropellar Vale, vale Perdón Mire Mire, yo lo cuento Yo lo cuento Ya no está bien Escúcheme gente Ha habido un problema Muy importante ¿Vale? El tema es que Me he confundido de coche Porque soy nuevo en la ciudad Me he equivocado Me he subido Y cuando me he dado cuenta No podía salir del coche Y me he quedado atrapado aquí Pensé que me quedaba aquí Un año entero Y me he puesto muy nervioso ¿Cómo voy a querer yo robar Un coche que no tiene ruedas? Usted, dígame Piénselo bien Piénselo Un coche sin ruedas ¿Para qué lo quiero yo? ¿Dónde está su compañero? Mi compañero Es un coche igual que ese Mire Es igual Mire, ese es mi padre Guarde Guarde eso en la mochila Hola ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Estás bien? Papá Me han Me han encerrado Hola Hola señor detergente Hola señor agente ¿Qué tal estás? Hola, hola Bien, bien Entonces Usted manifiesta que Está equivocado de vehículo Cree que no sé que tanto de su padre Sí, me he equivocado Es que tenemos el mismo coche Me he equivocado Pero bueno Pero ¿por qué blasfemias? ¿Por qué blasfemias? Me han cerrado en el coche Ese señor Mala persona Mala persona Vamos a robar vosotros un coche Por favor Pero ¿qué tipo de personas humanas Se cree usted que soy? Somos personas honradas Aquí, trabajando en la ciudad Usted es un delincuente Encierra personas Encierra personas Loco, mira ¿Correcto? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Hombre? Dile que va a hacer el coche Y dilele la documentación Tú eres un encierra personas Haga el favor Delincuente Sí, tú es un robo a coche Mentira No te da vergüenza No te da vergüenza Vergüenza A mí me da vergüenza Aprovechándose de una persona mayor como yo Que tengo mal la próstata Que me estoy meando Vergüenza te debería de dar Vergüenza Tomé Vergonzoso Caballero Tienes acné Que se le ha perdido Estoy aquí Se me han perdido Esos dos caballeros que están ahí Que son mis hermanos Y uno es mi padre Bueno, pues hago Y otro se ha agogado A ver, ¿quiere coger el coche e irse? Muchas gracias, señoras, agentes Muchas gracias, señoras, agentes Gracias Me lo llevo yo Me lo llevo yo Pero bueno, ¿puedes decir Falsas acusaciones, por favor? Mirad que me estoy poniendo muy nervioso Que te roba el coche Ah, no ¿Qué haces? ¿No ves esto? Esto es un lío Vaya lío No, es que eso no es nuestro Agentes, muchas gracias por cumplir con la ley Muchas gracias, de verdad Muchas gracias por todo Muy amables Encierra personas, encierra personas Muchas gracias Vamos Adiós Me voy a cierra personas Otra vez ¡Aaah! 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 Madre mía ¿Cómo es un maltratadorío de qué? ¿Qué es? ¿Dónde va a terminar el mundo? Como me voy a traer encierra personas El karma te lo recordó ¡Eres un encierra personas! ¡Eres un encierra personas! ¡Encierra personas! ¡Encierra personas! ¡Encierra personas! ¡Encierra zafarolas! ¡Camañero! ¡Estafador! ¡E intentar buscar problemas! ¡Estafador social! ¡Hombre! ¡Antes no ha venido aquí! ¡Delincuente! Vení Eh, viejo, ¿tienes GPS? Me he salvado de milagro, eh Lo tengo, pero creo que no lo tengo instalado Vale Por aquí tengo el cargo ¡Ah! ¡Buenos Agus! Tú sígueme Lo tengo que dar a inventario, pero no me abre el inventario Porque el coche está cerrado Tú sígueme, mira, este coche es mío Ah, vale Este coche es mío, y tengo dentro Mira, mira todo lo que tengo dentro Pero que lo ha robado La traficante de armas, ya verás Un freje de coca, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Sí, sí, sí! Con esto podemos coger y dársela a alguien Esto no es lo de nadie ¡Usu 1! ¡Usu 1! ¡Usu 1! ¡Cuidado! ¡Cuidado a la policía! ¡La policía! ¡La policía, chupi! ¡Usu 1! ¡La ha cortado! ¡Corre! ¡Vámonos, sube, ¿en serio? ¡Lúbete! ¡Que sí, que sí! Vale, mira todo lo largo ¡Cógelo! Pero... Has perdido Toda la docaína ahí Toda la docaína ahí Ah, no, no, que no pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Tú! ¡Pero que me tiran a mí! ¿Qué haces tú? ¡Pero que nos matamos! A ver, me voy a bajar Y voy a decir enhorabuena Me he encontrado aquí esa ropa ¡Para, para! Voy a... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se ha liado! ¡Se ha liado! ¡Se ha liado! ¡Se ha liado! ¿Qué ha pasado? Pero... ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Vaya regala! ¡Baja ya del vehículo! ¡Ya! ¡Se está abajo! ¡Ay, Dios! ¡Qué ha pasado, señor agente! ¡Levantadme las manos! ¡Las manos! ¡Venga, revántame las manos! ¡Ay, Dios! ¡Que ha pasado! ¡Señores! ¡Pero qué ha pasado! ¡Que yo me siento mucho el señor! ¡Se ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¿Qué ha pasado, señor agente? ¡Un momento, un momento! ¡Escucha, hermano! A ver lo que dicen ¿Por qué me acosáis? ¿Qué hemos hecho? ¡Ey, que hemos hecho! ¿Qué hacéis por aquí? ¡Escárate en mi idea! Señor agente Puede decirnos que ha pasado Ha sido sin querer el golpe Ha sido un accidente ¿Qué hacen ustedes en esta zona? Estábamos dando una vuelta, un paseíto Nada raro ¡Encierra coches! ¡Encierra personas! ¡Delincuente! No, personas, que me he confundido Que me he confundido de insulto, coño, perdona Tonto, este coche es mío, tonto Yo no hago nada Tonto, mierda Saca seca, mierda Hermanita, hermanita Espera, espera Eh, 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 tranquilo, eh Delincuente ahí Encerrando a gente Encerrando a la gente en los coches Te parecerá bonito, delincuente Con el restart se supone que ya no pasa nada No hay ni pruebas ni nada No debería, hostia, ¿qué le pasa a este policía? Hostia En teoría Creo que van a seguir con el rol, eh No, pues seguimos Pero no hay pruebas No, es que no hay ni coches O sea, que Ni coches, ni farlopas, ni No hay nada Eh, pues Podríamos llegar a un autobús ¿No es que ha pasado? ¿Qué ha sonado? ¡Bum! Y digo, la agarra está aquí ¡Bum! Ha pasado algo raro, abuelo ¿Cómo volvemos a casa ahora? Sí, no sé qué es lo que ha pasado Yo no sé por qué estoy aquí Tengo el hombro dislocado Me han hecho daño ¿Cómo volvemos a casa ahora? Me han depilado la perilla Y yo, y yo, que tiene algo en el culo Ha levantado las manos Venga, levantadme las manos ¿Con cuál se levanta? Con el F3 Ah, espérate, espérate No levantes las manos Tú no levantes las manos ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Bueno, ahí te viene ¿Qué es con eso? Venga, levantadme las manos ¿Qué es con el F2 o con el F3? Las manos F5 Usted, señorita Casi Levanta las manos Ya le tasean ya ¡Hostia, hostia! ¿Qué haces? Que lanzaste a tu hermana Levanta las manos, hija mía ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Le da un ataque! ¡Oh! ¡No! ¡Pero, señores! Que tiene problemas mentales Tiene problemas mentales No la traten así, hombre Pues la ha costado la vida La han matado La han matado sin vergüenzas ¿Qué es tonta? ¿Qué es tonta? ¿Por qué tratan así a los tontos? Madre mía, nos van a trasladar hasta en helicóptero ¿Me mataron, vale? Sí, sí, lo hemos visto Que no he hecho nada Si yo... Que la habéis matado Vale, señores Me confirman que sigue el rol después del restaurante Vale, vale, vale Pero como lo han disparado con fuego Real Si tienen táser ¿Por qué la va? A mí me fusilaron ¿Pero cómo me la han matado? Hay video Pero cómo la han matado Pero bueno Facilitarme vuestra documentación Que habéis asesinado a mi hermano Asesinos Quiero vuestra placa de identificación Identificativa Abuelo, abuelo Somos importantes Mira Que viene un helicóptero a buscarnos Que me la han matado Llevame también Bueno, caballero Tienen derecho a guardar silencio Todo lo que digan Podrá ser utilizado en su contra Tienen derecho a comida, bebida Y asistencia medical Entendidos sus derechos Los entendimos Pues no, porque te falta uno ¿Cuál? No, yo no lo he entendido No, no me falta ninguno Me los tienes que decir bien Sí, vuelve a repetir No, no me falta ninguno ¿Estás seguro? Tienen derecho a guardar silencio Todo lo que digan Podrá ser utilizado en su contra Tienen derecho a comida, bebida Y asistencia médica Le falta lo más importante Lo ha vuelto a decir mal Caballero Yo he sido policía En Estados Unidos Y en Illinois Y le falta un derecho Había un derecho El del abogado Pero debido a que no hay Ministerio de Justicia No hay abogados O sea que se quita el derecho Ah, pues como los que tengo aquí colgados Entonces Quitas ese derecho Así porque sí Pero qué vergüenza Madre mía Entonces Se lo tendrá en cuenta la multa La falta de respeto Pero qué Pero cómo que falta de respeto Y qué de mi derecho Escucha Agente Pero una pregunta Una pregunta solo En lo del tema de la denuncia Por haber matado a mi hermana ¿Dónde la podemos poner? Eso dónde lo ponemos Claro, como no hay derecho Si no hay derecho No hay torcido Si está recto ¿Cómo vamos a hacer la curva? Agente ¿Por qué han matado a mi hermana? Yo no lo entiendo Se ha matado sola, caballero Pero cómo se va a matar sola Se ha matado sola, dice Pero cómo se va a matar sola Si salta Si salta Y trepa Encima de una valla Y se cae de boca Pues eso es lo que hay Bueno, caballero ¿Dónde tiene su documentación? Vale Me va a tirar usted De las ganzúas Que lleva encima ¿De acuerdo? Me han quitado las ganzúas Tío ¿Por qué? La cerradura Que te olvidas la llave de tu puerta Para quitar la acera de los oídos Abuelo No, porque he caído de cabeza Yo creo, en verdad Sí, sí No, no, no Ha sepado y en el aire lo han reventado Ha salido volando Muchas gracias la gente Has dicho Ven pa' aquí Ven pa' aquí, hermano Me he subido Me he ido ¿Falso testimonio también? ¡Ladrón! Es testimonio 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 ¿Qué vamos al coche este? Este no es Deja de robar coches aquí Comisaría, chupi Ropa la furgoneta Que me mola la furgoneta blanca Mogollón, tío ¿Te gusta? Sí O cúbreme Es que no lo reveís Si no lo robéis No, no Yo estoy haciendo gestos solo Wintor, esto está de otro otro lado ¡Viene, viene, viene! ¡No, no! ¡Deja de ganar! ¡Deja de ganar! ¡Deja de ganar! No, que no me veis, tranquilo Agente, perdón un momento Que tengo una duda Discúlpeme Va para allí Tranqui, tranqui Hola Está todo controlado Hostia, hostia Te ha visto, te ha visto el tío Es un mechel esto, ¿no? ¿Es un qué? ¿Es un mechel esto, no? ¿Es un qué? Mira, es un mechel esto ¿Qué más que es esta? Sí, sí, es un mechel esto, allí ¿Es un mechel esto, no? Sí, 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 sí Pregúntale dónde lo ha comprado Es un mechel esto Queremos una igual Es un lugar muy peligroso Es muy peligroso ¿Dónde es ese lugar? Hola ¿Hola? Háblale, háblale ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto te ha costado la furgoneta esta? Háblale que le robo Háblale que me la quedo Se va a reventar Se ha reventado, ya Me intenta robar el coche, eh Tranqui, tranqui ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, eh Que es un poco así a la sole Entiéndalo Cuidado, solo que retrasa Tranquilo ¡Tranos! Se me ha rompido la gansúa, tío ¡Me cago en Dios! ¿Dónde lo ha comprado? Contéste los hombres O es usted mudo Esto en donadores de sangre Ah, vale Un concesionario que hay muy bonito ahí Vale, vale, vale ¿Cuánto te ha costado? ¡Que no me repare el coche! ¡No, que me equivoqué, coño! ¡Que lo estoy reparando! ¡Te está reparando el coche! ¿No le digo que es un poco así a menos cuarto? No pongo en chica Le da pa' allí Una pregunta ¿Usted no nos vendería su vehículo ahora mismo? ¿Así hacemos una transacción por debajo? Eh, ¿por cuánto? ¿Cuánto se le pide por su vehículo motorizado? Le voy a hacer una oferta que no voy a poder rechazar A ver, dígame Mil euros A ver, que no me gansúes el coche que te mato aquí mismo, eh Que no, que no, que no ¡Chopi, chopi, 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 chopi No lo hagas Ya soy libre Mil euros Mira, subíos el vehículo Que os llevo a una zona más tranquila No, no, que nos va a secuestrar Que nos secuestra, que nos secuestra Que nos van a robar Que nos van a secuestrar Tengo la llave, tengo la llave, tengo la llave Y séquelo Vale, 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 vale Nos va a disparar, nos va a disparar Nos va a disparar Vámonos, no, no, vámonos Subiros, subiros, vámonos, vámonos Yo llevo mucha pasta encima, eh Llevo mucha pasta encima, eh Con que él tenga las llaves, está igual Yo tengo la llave, vámonos Acordaos de esto, eh Todos muertos Tengo la llave, eh Me sube yo al otro Tengo la llave, le robamos al coche Vale, vale, cae, cae Métala a la cabeza por dentro de la ventanilla Que si no, escucho Vale, aquí me escucha ya Ahora sí, ahora sí Hola, hola, me se oye Hola Sí, sí, te oye, abuelo Se te oye, se te oye Vale Bueno, ¿a cuánto usted nos vende su vehículo motorizado? ¿Pero qué le pasa, abuelo? ¿Pero dónde? A ver Me ha tumbado Madre mía, me llama el Torete ¿Para dónde? Me ha tumbado, ¿qué le pasa aquí? ¿Pero por qué voy aquí? Hostia, me ha tumbado ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que no veo nada Abuelo Abuelo Baja, baja, baja Abuelo Jorge Que me habéis cerrado El asiento en la cadera Oye, ¿el coche rojo es vuestro? ¿El coche rojo cuál? El de adelante No, no, el de adelante El blanco Vamos a bajarnos, escucha Sí, sí, es mi sobrina nieta Un segundo Un segundo Espera que os llevo Vamos, vamos, vamos Un segundo Un segundo Que a lo mejor este nos da trabajo Este nos va a dar trabajo Nos va a dar trabajo, eh Vale, vale, vale Me voy a mi coche Me voy a mi coche Ya está, ya está Pues nada Pues le damos el dinero Yo creo que nos va a dar el palo Y el abuelo sigue ahí tumbado Bueno, bueno Hablemos de trabajo Ay, 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 ay Todo esto Lo he conseguido Con una forma de trabajar Un poco especial Sí, sí Como decirles a ustedes Para que lo entiendan Lo entienden, ¿no? Sí, sí, nos gusta Ese trabajo especial Es lo que buscamos nosotros Trabajos muy especiales ¿Les gusta, no? ¿Les gusta este tipo de trabajo? Sí, sí, sí Mucho, mucho Todavía estaba hablando en el coche Yo soy subnormal Os lo he dicho Como les gustan estos trabajos Puedo tener un trabajito a ustedes De... De... Granjero No sé si me entienden Sí, sí, sí Granjero busca esposa Me gusta Un día me apunté Me salió una novia Que tenía pelos en la barbilla Madre mía Sí, entendemos el tipo de trabajo ¿Cuánto cobran ustedes? ¿Cuánto cobran? 100.000 euros cada uno 100.000 euros ¡Hala! Pues hay que hacer una macro granja Que flipa Eso, eso Nosotros nos gustan las operaciones muy grandes A ver A mí lo de la granja El tema de los animales Y eso Les cojo mucho cariño Y tal Y me gusta meter la cabeza Dentro del ano de las vacas Pero lo que viene siendo Las hierbas O sea Eso de partirme el lomo No me gusta Yo si quieres que ponga una bomba Al jefe de policía Claro Yo se la pongo Eso sí Es buena idea Pero no me voy a poner yo ahora A plantar cosas Que soy un jubilado Eso es verdad Ahí no se tiene la ropa ¿Se cuenta cuando matemos A un policía Con un caramelo Puchivo? No ¿Usted? ¿Usted tiene algún enemigo Al que usted O a lo mejor podemos hacer transporte ¿Tiene algún enemigo? Es que nuestra hija es un normal ¿Sabes? Sí, sí Eso también ¿Pero usted tiene algún enemigo Al que quiera Digamos Hacerle una visitilla? Darle una sorpresa Un susto Mucho Yo tengo muchos enemigos Pues nosotros podríamos hacerlo A cambio de dinero Danos el primero Mira Nos das un nombre Unos datos Y el primer trabajo Te lo vamos a hacer gratis Siempre y cuando Me dejes violarle Cuando le matemos Eso es Condición indispensable Vale ¿Qué les parece? Yo les preparo Un camión Lleno de De plantas Para que me lo transporten De un lado a otro Está guapo ¿No? Eso está muy bien ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay de pastilla? 50.000 por cabeza Mmm Dios Jugoso, ¿eh? Es un buen pellizco Sí Sí, es jugoso Y luego ponemos una bomba Pero Se tienen Después ya hablaré Y nos follamos Un cadáver El que sea Da igual Pero ustedes no pueden ir así Se tienen que Defender de alguna manera Ya, es que necesitamos Comprar armas Vale, Chupi ¿Qué te compro? Este es otro de la mafia Una arma a la que quiera Vale A mí cogemos la Glock 18 Se ha quedado Se ha quedado todo loco Cuando le he dicho Un AK Sí, sí Dice yo Una AK Madre mía Eh, te compro un subfusil La que quiera Venga Ha dicho Que vayamos con Glocks Con Glocks Con Glocks Y ha dicho como mucho Como mucho La MP5 creo Toma Sí, sí Y cómprame un chaleco Y de todo ¿No? ¿O no? A ver, ven, ven Sí, ven, ven A ver, Chupi Te compro un chaleco A ti también Casco también Y yo detrás tuya Régate cabrón Cuidado el robel de atrás Te compro una de Seer Eagle Vale O una Glock de esa automática No hay Esa Glocks La Glock 18 ¿Dónde está esa, tío? Se llama Glock 18 Glock 18 48.000 Tengo que sacar pasta Toma, Chupi Te voy a tirar esto primero ¿Cómo se ponía esto en automático? No me acuerdo, tío Pregúntale al señor X ¿A la V? No ¿A la V o a la Uber? Toma, Chupi Joder, tío No me acuerdo de nada Sí Como se baje y la policía le pille con eso nos matan a todos, eh Yo mejor me lo guardaría en la mochila Ah, vale, vale, perdón Este coche está guapo, eh Ya está Comprar el call, si crees tú Ahí viene el contacto Ahí viene el contacto, ahí viene el contacto Mira, mira, mira Es Morgan Freeman ¿Es Morgan Freeman? Sí ¿Qué hace? Sí, sí, es Morgan Freeman Muy buenas 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 Hola, ¿qué tal? Buenas Os presento al capo de mi organización ¿Él es el más capo? Sí, sí Es el más jefazo Mucho gusto, mucho placer en conocerte Un placer De acuerdo Ahora explicamos la misión en la zona, ¿de acuerdo? Muy bien Vale, ¿usted es el señor Y entonces o el señor Z? No, es el capo, sí Es el W Es el W Al señor W, vale, vale Entiendo, entiendo Te van a pegar un tiro tú, que lo sepas, eh Vamos a morir entre el horrible y el sufrimiento Mira, aquí los tres cerditos Faltan lobos Los tres cerditos Los tres cerditos Es verdad, tío Qué vergüenza Subes a su vehículo Subes a su coche Vale, vale Pero confiamos en él, ¿no? Yo creo que nos va a matar, eh Sí, sí, confiado en él Señor, por favor Solo queremos trabajar Dejarlo en... No nos haga nada malo De acuerdo No, no, no se preocupe Señor W Dígame Me Dígame Me Me ¿Usted ha dicho que le diga me? Qué tonto es Yo, que diga me Claro, usted ha dicho Dígame Me Me Se nos va a matar, tío ¡Se ha quedado rayado! ¡Se ha quedado rayado! ¡Dios mío, por favor! Ojo, ojo, el camionaco Hostia, lo que debe llevar aquí Hay gente ahí, eh Cheres humanos ahí ¿Dónde? ¡Ah! Ah, no, es el pibi ¡Pues yo he zarao! Es que el cabrón paga ahí con el arma Solta un coche, ¿no? Es que... Lo he dejado ahí aparcado Sí, lo hemos dejado en el hospital Lo hemos dejado en el hospital Para que no... Lo relacione, ¿vale? El camionaco está cargado hasta arriba De droga, ¿de acuerdo? ¿A quién le doy llaves? Al viejo A mí, a mí ¿Quién va a ser el conductor? Bueno, casi Casi que a todos Yo voy a ser el conductor Pero por si acaso Pasa algo Ah, ahí tiene Una pregunta que tengo yo ¿No sería bueno Llevar a cabo un plan En el cual Un coche se haga Vaya de lanzadera Por si acaso Avisando el camión por walkie? Yo iré Yo iré de lanzadera No se preocupe usted Vosotros vais detrás del camión, ¿vale? En el coche de mi capo Vale De acuerdo Os informo A la policía Probablemente nos busque, ¿vale? Ya Vale La policía se le respeta Pero se le puede matar Vale, vale, vale Pero entonces, ¿cómo es eso? Si veis que peligra Si veis que peligra el... La carga El compoy La carga Es lo más importante de todo Se le procede a... Pero no paramos en ningún momento, ¿no? O sea... En ningún momento se para En ningún momento se para Los únicos que paran Soy yo el coche de lanzadera, ¿vale? Si veo que os intentan parar y eso Ya nos ocupamos el coche de atrás Y procedemos a... O a secuestrarlos O a retenerlos Vale, perfecto O a maravilloso 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 Por otra parte Las mafias también quieren este cargamento Ok Sin que probablemente nos encontremos con alguna Vale O sea, que alguna mafia está... Hemos tenido un topo Hemos tenido un topo en la organización El cual ya está muerto Lo hemos tirado desde un puente Eh... Que ha informado de este cargamento De por dónde... Cuál es su destino Por lo tanto Lo más probable es que nos intenten parar Alguna que otra Individu Hostia, tío Y a las mafias directamente Nos podemos bajar y... A esos no se les respeta A esos no se les respeta A esos... De paseo Entiendo Vale, vale Entonces voy a sacarme esto Que me ha metido el miedo en el cuerpo Van a tragar plomo, mijo Cargado O nada Eh... La ruta... La ruta será Vale Salimos de aquí Vosotros me... Me seguís Y la ruta va a ser Hasta... ¿Sabéis dónde está La depuradora de... De Laxair? Eh... Ni puta Eh... Creo que sí, sí En la otra punta, básicamente En la otra punta, vale Nos espera allí Un... Unas lanchas Para llevarlo a... A otra ciudad El cargamento Vale, perfecto 5,6 millas Porque soy de Chicago El Dinoise Pero ahí tendremos... Tendremos ahí mulas Para descargar Como en... Vamos a tomar... Caminos secundarios ¿Vale? Hasta llegar a... Dígame 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 Como en la línea ¿Tendremos mulas ahí para descargar O tenemos que descargarlo nosotros? Eh... Tendremos que descargarlo nosotros Pero no hay mulas debido a que es una zona... Pero tengo un poco de ceática yo No se preocupe usted Que va a haber... Va a haber también gente esperándonos allí Pues nos ponemos manos al lado Vamos Perfecto Podéis revisar el cargamento primero, ¿vale? Para que compriméis el primero ¿Eh? ¿Me puedo poner una clencha? ¡Ya! Os dejo fumar... Uh... Vamos cargados pero no hasta arriba Hostia, farto de cocaína, 15 Heroína, marihuana y... Metanfetano Metanfetano ¡Eso es la fiesta! ¡Eso es la fiesta! ¡Eso es la fiesta! ¡Eso es la fiesta! Hostia, escúchame esto ¡Adentro! Pa' la trena pero directo, ¿eh? Esto no... Pa' la silla eléctrica Vale El conductor de vehículo Te digo la ruta, ¿vale? Vamos a seguir desde Diablo ¿Vale? Por arriba Hasta la gasolinera ¿Vale? ¿Cómo mola, tío, esto, eh? Platón, plomo, hijo de puta ¿La ves? La de la horquilla, eso, de arriba Eh... La de abajo, espero que te encende ¡Buena, oscuro! ¡Buena, oscuro! La de la horquilla, vamos, abajo No veo Ah, vale, vale, aquí lo veo Federico... Un momentito, voy a minimizar un momento, eh Ahí... Tiramos Todo para... Antes de irnos... Avísame, tú, voy que... Marcinito Porque no lo sé Sí, 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 tranquilo Yo, yo, David, yo, David Yo no voy a parar en ningún momento O sea, hasta que no llegue a la zona Vale Yo tengo toda la responsabilidad Llevas un kit Eh... Pues, sinceramente... Creo que no Sí, sí, tengo un toolkit Vale, ya está Uf, qué miedo, tío Ya, ya, he estado pasando la rabia Esto es la comunicación 1, 5, 3, 7, 4, 4, 1, 5 Tengo miedo, tío, te lo digo, eh Estoy cagado Dice, ojo con el topo No, el topo está muerto, por lo visto El topo lo han matado, sí Lo han matado Gracias, Cristal La tonta, me dicen O sea, cuando completemos el trabajo El trabajo siguiente a la policía A darle fuegote, puro mambo Vale Tenemos poquito tiempo Hay que empezar a hacerlo ya, eh Vale, entramos a X y a W Ok Pues, sal ya a Galacera Voy De todas formas, era muy fácil comunicarnos Porque, eh... Nosotros vamos con W Y X va adelante Y entre ellos tiene comunicación Es cierto, somos retrasados Somos retrasados, sí Pero bueno, así... No os preocupéis Estamos más directos Vale Vamos a ir La pregunta es, ¿por qué lo dices ahora Y no lo dijiste antes? Porque se me ha acabado de ocurrir Madre mía, el Eurotrack Simulator, chaval Sí, ves que voy muy rápido y me avisa, ¿vale? Para bajar un poco el ritmo Yo cuando esté haciendo este tipo de trabajo Ya pongo mi voz de persona humana Porque si no es que me van a reconocer la policía Cuando lo vean por ahí Sí Es el problema, sí No os preocupéis que aquí la policía es bastante profesional Tiene sus cosas, pero bueno Sí, has matado a la Débora, tío No, se ha bugueado, se ha bugueado Ya, ya, se ha partido el cuello Sí, básicamente Sí, pues además ponía que no había sido abatida Luego lo he visto No, el paso es que saltó y le trasladaron al aire y cayó de boca Bueno señores, a ver Entonces, ruta ¿Hacia dónde es? Ruta tiramos a Diablos, ¿vale? De Diablos tiramos hacia... Como Pamorrison Como Pamorrison Cementerio de La Paz sub Astalia Y de ahí tiramos hacia arriba a Curva de la Muerte Y luego bajamos la cuesta esa Bajamos la cuesta de Neon Helen y... Y esperemos que no haya ningún problema Vale Yo no voy a parar ni para atrás, eh O sea... No, no, tú no te pares Esto es duro Eso, yo iba a preguntar yo Si embistes coches, ¿qué pasa con el camión? ¿Se peta el camión? ¿Puede petar? No, no embestiría mucho Pero de todas maneras resiste más que otras cosas Vale Cualquier cosa, si el camión está en peligro, a reventar, ¿no? Sí, sí, por supuesto En fin, eso nos dijiste un millón cada uno, ¿no? 150.000 Un millón, eh Eso nos está intentando estimar, me parece No, no, no No vamos a ser tan injustos ¿Habéis visto lo de fardos? La de farlo Sí, lo que llevamos ahí es la hostia, eh Hay bastante, hay bastante ¿A quién pille el camión? Si le pillan Si pillan al pibis y eléctrica, eh ¿A mí? Estaba muteado justo, tío ¿Cómo? Nosotros ya sabes, nosotros somos Coches que llevamos por ahí tan tranquilos 25 fardos o aguas, eh Eso es mucho, ¿no? A 1.300, 1.500 la multa Pues... Tía, loco Calcula, calcula Porque a mí las cuentas no me salen, me faltan dedos, eh Te lo digo Me faltan dedos Me pego un tiro antes, tío Yo me meto la pistola en la boca y aprieto el gatillo No te preocupes, eso no va a pasar Yo veo el segundo Yo veo el segundo A ver, yo creo que es difícil que me pillen, no es por nada Porque soy piloto de E-Racing Ah, pues entonces sí Yo estoy en un equipo de E-Racing y yo sé calcular la trazada y gestionar el combustible y la frenada Tuviste una vila frenada, ¿no? Sí Lo del combustible me suelo quedar tirado En cualquier juego que... En cualquier juego que juegue con gasolina No, no, no te preocupes Pero el piso es demasiado, Pibi, consumes mucho Sí, tío Es tu problema Yo solo sé que el piso... Escúchame, tiene gasolina el camión, ¿no? Porque él siempre llega sin gasolina a los lugares Aquí te puedes embalar, ¿eh? Dos millones y medio de spars, chicos, muchas gracias Curo, gracias No, no saldré volando, ¿no? Joder, qué bien va por aquí el juego Me cago en la... Leche, tío ¡Hostia! Ya se me la metí yo, Dios Ante en la distancia y ya está Nada, lo vamos a tener fácil, yo creo, ¿eh? Sí, sí Verás como ahora hay... 18 mafias ahí Sí, sí, es que yo creo que esto alerta a la poli y a la mafia, ¿eh? Transporte este No creo No creo que nos paren así por... Por pararnos, ¿no? ¿o qué? Bueno A ver... A menos que haya un controlaco ahí de la hostia Si tienen el chivatazo... ¡Joder! Si tienen el chivatazo... Ya lo tienen las mafias... Ya lo tienen las mafias, imagínate la policía Pararnos nos pueden parar porque... O sea, en rol perfectamente porque... Tendrán más fichados los vehículos y los movimientos que vamos El camión es de dudosa procedencia, yo aviso Sí, encima... ¿También? Anda que vamos, anda que vamos... Esto es una ruina, tío Te vamos a buscar una ruina... ¡Miejo! Aquí era a la derecha, ¿no? De que a pocos años... ¡Aquí era a la izquierda! ¡Oh! ¡Hostia! Aquí ya puede haber mucha gente A ver, a ver... Tranquilos, eh... Me voy a levantar, vale... Tú sigues la carretera... Correcto... Tengo miedo... Me tengo que desviar en la gasolinera a la izquierda, ¿no? Sí, sí, tú sigues... Te espero en la gasolina... Un poquito antes de la gasolina y ya está... Me voy a parar... Nosotros lo de atrás, mirad, por los lados... No sea que estén ahí... Me voy a parar en el polígono este que está aquí delante... ¡Hostia, el radar, niño! Igual el radar, hombre, que lleva un farlopa... Que no tengo puntos... Claro que... Hay que disimular bien... ¡Hostia! Un delincuente... Con 18.000 toneladas de droga en el camión... Preocupándose por los... ¡Por el radar! Por los puntos del carnet, macho... ¡Hostia, tío! ¡Qué guapo! Muy tenso, ¿eh? ¿Creéis que no estoy aquí con las risas? Pero... ¡Hostia, acojorado! No me extraña, tío... Es que llevas en tus manos... Y esos polines terribiosos... Pero es que... Vas a ir a... Vas a la ruina... A la trena, ¿eh? O sea... Es una ruina para ti, ya... De por vida... ¿Dónde vas? Te has pasado, ¿eh? No, no, no... No, no... Vivi... Yo creo que te... Pfff... No le pongas el peso... Tui... Ya sé... Pero nos pondremos nosotros delante... Nos ponemos nosotros delante por si acaso... Antes de que... No, 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 no... No te da a la derecha... No te da a la derecha... Ah, ya viene, ya viene... Movimiento... No te preocupes... No te preocupes... Me levanto, te levanto... No será esto... Fast and Furious... Eh... 30, ¿no? Cuidado, eh... Vivi, tú eres el camello, eh... Yo no sé... ¿El camello? Yo soy una yegua, tío... Yo la verdad es que como nos pare con algo voy a decir que no lo conozco de nada. Me he despertado aquí, ¿sabes? Me he despertado aquí y cuando me doy cuenta están... La parte peligrosa están las curvas, ya que cuando giras no ves lo que tienes, así que pueden montar cosas por ahí. Pues cuidado. Ojo, cuidado. Yo no voy a parar, pero vamos, es que me hago las curvas recto. Bueno. Aunque me metan en un slowdown. El problema está en que las curvas son montañas. Joder. Aquí a la derecha ya, ¿no? Sí. Más difícil no lo había todavía. Más difícil no lo había, ¿no? Hostia. Es la ruta más segura. Es la ruta más segura. Es el interior del camión, un man, tío. Coño, el Toro dos Borne. ¿Cómo? ¿Hay manos Borne? Que estaba ahí el Toro dos Borne a la izquierda. Es verdad. El que está en las carreteras, aquí cuando vas con el coche. Pensaba que era Mi casa es la tuya, de Verticon Borne. Mi casa es la tuya. Eso lo tenía que hacer el pibe. ¿Te imaginas el violado con un programa así? Mi casa es la tuya, trayendo gente, violadores y... Ojo, ojo oveja. Uy, un camión. Este lleva también falopa, vamos. Va hasta las trancas también. Pues... pues dale la matrícula, que yo me he venido arriba. Me he vinculado. Yo me pongo a hacer puertes aquí, vamos. El pibe haciendo mi casa es la tuya. Es que los camiones que tenemos ahora no están... Son poco vistos. Pero el camión que acaba de pasar, ese se lo conoce ya la policía de 200 transportes, ¿no? Y poco. Va, va, va. El morro es... Hacia delante. Y este... Hostia, vaya subida, ¿no? Esto del camión... Eh, pues el camión tira este, eh. El man, bueno. Es bueno, bueno. Aquí te va a costar un poco más, ya. ¿Lo que es? ¿Un Stani o qué? No, es un man. Man. Un TX. ¿Se ha dicho? Ah, hostia, pensé que había dado aviso de algo, tío. Me ha asustado, tú. Me voy a dar el camión que es Man TX. Vivi, tú tienes que tener esto ya controlado del Oro Track, eh. Que sí, que sí, sí. Yo y... ¿Y por qué no se ha articulado? Si no, la lleva de lado. Ahí vienen las curvas. Te vi yo poner un camión a dos ruedas, eh. Escuchame, yo estoy tenso. Yo no soy vosotros, pero yo estoy tenso, eh. Joder, chaval, encima me estoy orinando, pero... Yo no encima. Vivi, ayer vi una película, tiene que hacer como ese. Me ato encima, tío. Me ato una botellita y me ato ahí, en lo alto. Sí, pero tiene que ser una botella de estas del Aquarius que tiene en la boquilla. Cuidado, 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 cuidado. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasao? ¡Se ha puesto haciendo el pino! ¡Ha hecho el pino! No me jodas, que no te he visto, tío. Iba, iba... Yo estaba abriendo el mapa. ¡Ay, mi madre! Me sale sangre en la cabeza, pero da igual, eh. Bájate, bájate, bájate. ¿Sangre lo mínimo que te puede salir? Bájate y te curro, ¿vale? ¿Cómo me curaba yo? Eh, con tabulador. Ay, Dios mío. Diagnosticar, diagnóstico rápido. Tengo el pecho reventado, me meto morfín. No, no, no te preocupes, te curro yo. Esto, güey, para apuntar con el arma ahora no me deja con la rosca, ¿por qué, eh? ¿Apuntar clic derecho? ¿Apuntar clic derecho? No, o sea, para sacar el arma. Para sacar la fagala con la ñ, con la ñ. Ah, la ñ, joder. Vale, ya estoy, eh. Espera, te pongo una en las pernas. Tía, tío. Qué miedo. Como venga alguien... Madre mía. Yo es que estaba mirando el chat, tío. Me he despistado. Vaya tela, vaya tela. Vaya liada, chaval. Cómo se ha puesto el camión de pie, chaval. No puedo leer ahora, chavales. La virgen santa. Qué hago en la hostia, tú. Pero que ha visto cómo se ha levantado, digo. Como vuel que muero. No, 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 no. Es que... Joder, qué inteligencia, eh. En el punto más peligroso de la ruta. Bueno, pues parece que no hay nadie. Eso es lo bueno. Muchas gracias a ti, Lost Lizard. Y me alegro mucho de que esté mucho mejor. Un abrazo muy grande, de verdad. Me alegro mucho de leer tu mensaje. Un abrazo. El camión continúa. Lo de manos para mí. Vale, vale. El camión, si ves que no estamos nosotros, tú tiras y te paras en... a la izquierda, ¿vale? En el pueblecito que hay. Si ves que no respondemos por aquí, pues... Te pido. Dice... ¿Qué pueblecito? Hay uno subiendo las curvas. Ahora lo verás. Dios mío. Dice Sifred, eh... Dijeron que era capaz, Pipi, de ponerlo a dos ruedas y lo ha hecho. Además fue a dos, eh. No fue ahí de lado a tres ruedas. No, no, fue a dos. Fue a dos, fue a dos. Pero ahí de caballito, eh. Sí. Yo no sé cómo lo habéis visto, pero yo lo he visto hacer el pino, eh. Pero... O sea, he visto como a Optimus Prime cuando se abre y se pone de pie. ¿Sabes? Podían haber hecho un clip de eso. Me parece haber visto algo ahí, ¿o no? ¿Dónde? Hay gente... Ah, no, no. No, no, es un árbol. No, no hay nada, ¿no? Es un árbol. Es un árbol. Estáis con la paranoia, eh. Es un árbol antropomórfico. ¡Eh, hay un coche aquí! ¡Eh, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡No paran, no paran! ¡No pares, no pares! ¡No pares, no pares! ¡Bárate, bárate! Yo tiro, yo tiro, yo tiro. Seguimos a... ¡Uff! ¡Corre, corre, corre! ¡Muerto a uno, muerto a uno! ¡Yo estoy siguiendo! ¿Por qué me guardas el arma, perro? Bueno, yo sigo, eh. Bueno, yo sigo, eh. Me tengo que curar, eh. Ya tengo el coche. Está ahí al fondo, está ahí al fondo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, Jabody, por la suscripción! ¡Que vas a ver la suscripción! ¡Muchas gracias, Copy! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Subiendo, subiendo a la cuesta! ¡Pua, chaval! ¡Me he escapado, eh! Yo sabía que había visto algo, tío. ¿Dónde? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuesta arriba! ¡Donde estoy apuntando yo! Es que yo estoy por la derecha. A ver si lo ruseo, pero... ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡No muráis, por amor de Dios! ¡Vale, vale! ¿Dónde están? ¿Qué cuesta? Cuesta arriba, cuesta arriba. ¡Donde estamos yendo nosotros! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ahí! ¡Está abajo! ¡Eres tú! ¡Soy yo, soy yo! ¡No me disparéis, por Dios! ¿Lo he visto subir, eh, Corbus? ¡No me he disparado! ¡Hostia, chaval! ¡Qué tensión! ¡Me cago encima! ¡No le veo, eh! ¡Tío, lo he visto subir yo! ¡Por aquí ha subido! ¡Dia puta! ¡Me está dando algo! ¡No sé por qué voy tan lento! ¡Es recto, ¿no? ¡No se ven para abajo! ¡Uf! ¡Qué miedo, tío! ¡Uf! ¡Estoy solo! ¡Estoy escalando la montaña, macho! ¡Estoy detrás! ¡Estoy en la bajada, eh! ¡Os informo! ¡Estoy en la bajada, eh! ¿Cómo detrás? ¿Detrás de quién? ¡Detrás tuyo! ¡Detrás tuyo estoy! ¡Vua chaval la emboscada! ¡Bua, bua, bua, bua! ¿Lo ves tú al pavo? ¡No hago nada, no hago nada! ¡Todo lo jodido, tío! ¡Todo lo jodido! ¡Todo lo jodido, tío! ¡Estoy subiendo, eh! ¡No me disparéis! ¡Vale, vale! ¡Poneos en marcha! ¿Estáis limpios ya o no? ¡No, no, no! ¡Queda uno! ¡Tengo aquí! ¡Tengo uno! ¡¿Dónde?! ¡Un poquito más arriba, en la cuesta! ¡Vale! Yo creo que estoy yendo para otro lado, no sé, tío Sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí ¡Me disparan, me disparan! Ya, tío, no muráis, por dios Sí, porque no corre para arriba, tío, mi personaje ¡Ahí lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Bogoneadle! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Sí, sí, sí ¡No, no, no está muerto, no está muerto, no! ¡Tú por la izquierda o por la derecha! ¡Lo veo, no! ¡Hostia, qué tiro me ha pegado, chaval! ¡Flipa! ¡Lo tenemos rodeado, eh! ¡Se asoma, se asoma! ¡Vete por la derecha, tú! ¡Me estoy yendo por la derecha! ¡Oh! ¡Me está disparando alguien! ¡Qué hijo de...! Ve rondo, ve rondo, miradlo Ve rondo, me han disparado ¡Qué rondo, qué rondo, eh! ¡Eh, me disparan, me disparan! ¿Dónde? ¡Me jodas! ¡En la otra colina, otra colina! ¡Mi madre, vaya! ¡Huy, huy de ahí, tío! ¡Uy, espera, yo me tengo que curar, tío! ¡Me tengo miedo! ¿Dónde, dónde es otro frente? ¡Es que necesitamos, en la otra colina, al frente! ¡Eh! ¡Wua, wua, wua! Un camión de frente mía A ver, los camineros están trabajando, realmente Hay que reparar los coches Me estoy diagnosticando un momento Acabo de escuchar un tiro, tío Buah, 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 buah Hola, hola, chaval, estoy reventado Me ha reventado, me ha pegado, chaval Pero primero ese y luego el de otro lado El del árbol ha muerto al final, ¿o no? Sí, sí, el del árbol ha muerto Yo no sé dónde está, no lo veo, ¿eh? Voy a ir yo a la por detrás Enfrente de nuestros coches Hostia, la que se ha liado ¿Y hay alguien esperándome en el punto de entrega? Eh, sí, va a haber dos personas Vamos, hay dos personas en principio Pero si tienen algunos antes diseña, me matan, te lo digo Buah Te han matado No, no, pero que, y si son Y si no son los que me tienen que esperar ¡Eh, tengo un coche negro que me va a intentar interceptar! Ni madre Hostia, ¿qué hago, tío? Me estoy curando No, no, me estoy curando Espera, espera, que me curro yo Tengo un tiro, ¿eh? ¡Joder! Escucho tiros arriba, escucho tiros arriba ¿Dónde estás tú, el vio? Vale, ya te he curado Yo estoy ahora en Smallville No sé decirte muy bien Estoy ya en el desvío de la... Ya estoy, creo, ¿eh? De la derecha para la principal, llegando Lo mejor es que vuelvas, ¿eh? Porque estás solo Sí Vas solo, ¿eh? Vuelve O quédate escondido Vale, estoy bien ¿Por qué voy tan lento, tío? Ahí hay coches parados Ahí hay coches parados ¿Están disparando? Ve al puerto, va al puerto Que seguro se me... Sí, 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 cura, cura Cure, cura, cura Ve al puerto, el vio Voy a subir, voy a intentar subir Al puerto del lado Detrás, detrás Nosotros estamos arriba, ¿eh? Esconde, voy a ver Esconde el camión ¿Por qué no corre mi personaje? No lo sé todavía por qué no corre, tío Está daño, está daño Tiene la pina rota Ah, tengo la pina rota Vale, vale Por aquí no puedo subir, tú Uff Vale ¿Y dónde estás? Esto tiene los cristales blindados Ni de coña, ¿no? Eh, un poquito Un poquito, sí Me estaban disparando, chaval Están ahí, está, está Ahí, lo tengo, lo tengo Mira, atrás de algo Pega, tiro, pega, tiro ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Está ahí, está ahí Yo necesitaría... ¡Mira, mira, hijo puta! Dale, balasher Te curo Están rusiándonos por la derecha ¿Dónde está? En el árbol de arriba Recargo, recargo, recargo ¡Cúbreme! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Oh, lo ha matado, lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Ha matado a W! Vale, vale Estoy aquí con él Estoy aquí con él ¡Ayuda! Te está disparando a ti Sí, sí, sí O sea, lo he visto correr Huir Estoy inconsciente, no os preocupéis Lo puedo curar Voy yo, voy yo, voy yo Lo veo Eh, coge... Si los habéis matado ya Veníos uno conmigo, tío Tengo miedo, eh Eh, ve para abajo, Jorge ¡Eres tú ese que vas corriendo! ¿Quién va corriendo? Este soy yo, este soy yo El de la máscara Pues... Vale, fue por ahí Soy yo, soy yo, soy yo El de abajo soy yo Fue para la derecha De frente a tu... Le he dado, le he dado Le he dado Me he saltado como una rana Me he quedado aquí con este Espera, que está aquí palmándola Voy a darle ánimos ¿Te ha visto, eh? ¡Hostia, me revienta! Escóndete, escóndete, escóndete Dispare que flipas, el pavo, eh Me ha reventado que flipas, tú Escóndete, curate Voy para allá, soy yo, eh Aquí tienen caída las balas, ¿no? Eh, un poquito Estoy tratando Es que no tengo... Es que no tengo... No tengo vendas, tío Vale, pues... Retírate, retírate Le curo yo, le curo yo GG Ponte a curir Que tienes un socorio Estoy muy cerca de la depuradora, realmente Es que me tengo que curar, yo creo No te acerques porque si has visto coches Te van a parar en un momento Es que había un accidente, ¿sabes? Estaba volcado, pero claro Fíate, pero yo me era una treta Vale, ya está arriba, W Solo hay uno, eh ¿Dónde? Aquí, ¿dónde estoy yo? Es que no sé dónde Eh, coordenadas 0, 58, 0, 78 0, 58, 0, 78 ¿La pierna cuando se me arregla? A todo esto Estoy sangrando, eh No tengo vendas Te curo yo, te curo yo Espera Vale, vale, ya estoy Le tengo, le tengo He hecho de metanfetamina Vale Me ha dado un tiro en la cabeza Estoy... La verdad es que voy a ver un poco Es que qué lento voy, tío Acabo de escuchar una explosión Madre mía Madre mía, Fib, lo que está viviendo Fib es... Épico, eh Vale, vale Me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho ¿Esto es que me cures? Estoy a vuestra izquierda Venga a mí, venga a tu derecha Que yo estoy cojo Te curo yo mientras ellos lo buscan Que yo no puedo correr Yo le tengo, le tengo, le tengo, le tengo Si me asusta, loco Buah, le están dando balas Que flipas En el árbol, al fondo Madre mía, tú el tío, tío Que están viviendo esta gente Si es un pavo solo Nos está complicando todo el percal Te curo tú y ya está ¿Te cura? No Estoy leído Ya está Vamos a ayudar a estos Que yo no puedo No puedo caminar más rápido, tío Están lloviendo balas A mí y a todos Que no sé cuál Vosotros Se me confundió ¿Dónde están ellos? Me hay para, me hay para, eh Me hay para Vamos adelante Escucho el coche cerca mía, eh Ten cuidado Cago 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 Le tengo aquí, le tengo aquí, eh Ayuda Yo no puedo correr Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Vale, lo que puede Traga el árbol, traga el árbol Alguien que traiga un coche, ¿no? Y vamos en el coche luego Si no Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Tiro Dale tiro, dale, 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 tiro Tirao, 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 tirao Tirao, 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 tirao Pero importante la diarna, eh Que llevo No mal que se ha hecho de noche Y ahora se me verá menos, tío Tengo que parar el El vídeo otra vez, tío Porque lo voy retrasando durante horas Lo subiré después del partido, yo creo Porque si no Yo tampoco Estoy yendo, vamos Creo que voy a caer por un barranco Yo tampoco veo mucho No Barranco para abajo, eh Ven a mí Y la pierna ¿La pierna cuando se cura? La pierna tendríamos que ir a un médico Luego después Y llegamos a un médico Y... Dame un segundo que... A ver si te puedo poner algo Vale, estoy aquí por el coche Estoy aquí por el coche Una venda... Una venda le voy a poner Vale, ¿Tienes el coche, no? ¿Estás curado al 100%? Si, si, al 100% Al 100% me curé yo Voy para allá ¿Cuánta sangre tienes, más o menos? Eh, la mitad O un 30% No, 50% Bajado por una zona que sea plana Si bajáis por... Matáis Uff, es que no veo nada Sabéis lo que es no ver nada Soy yo, soy yo Ahora voy a recoger Es que tengo el coche Y llega a la silla Y cae la noche ¡Chuqui! Vale, si puedes andar ahora A ver Ahora sí, ahora sí Puedo andar Puedo andar Déjame quitar esto Me voy a recorrer con el coche Tengo el coche yo Vale, lo que no veo es nada Sí, no te preocupes Viene... Viene W Ah, vale, vale Coche, coche, coche ¿Dónde estáis? Policía Uy, espera Tomad por culo Te voy a... Ah, este coche es nuestro Vale, vale ¡Cago en la hostia! Contra el único árbol que había Te mata, tío Espérate, espérate, espérate Vale, Pipi, tú estás bien Sí, sí, yo estoy aquí escondido Me estoy miccionando Pero estoy bien De puta madre Yo estoy aquí en el puerto Estoy en el puerto, ¿vale? ¡Chuqui grande! Quedamos en el desvío Donde se termina la principal Que empieza el camino Hacia la derecha Cuando estéis ahí Subo yo Vale De momento no escucho nada Me voy a quitar de hecho los tapones Oye, ha estado guapo El momentito este, ¿eh? Tiroteo, ¿eh? Tenso, ¿eh? ¡No, Cristian! Y se me ha bugueado Y suena doble, ¿eh? ¡Muchas gracias, Nidara! Y muchísimas gracias a Yabodi Que se suscribió justo cuando estaba empezando El tiroteo, ¿vale? Y a Wodi, muchísimas gracias No, no, no te vayas En pleno tiroteo, ¿eh? Sí, 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 sí Me han visto Venga Sube, sube, sube A por él, a por él A por él Vale Hay que encontrar a Pipi, ¿eh? Me están intentando bloquear Vale, Trolls y Trolls No vayas No vayas hacia la posición Porque como nos conozcan ya la ruta Donde termina No, 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 no Voy a subir para arriba De mis pasos Le reviento el coche Te encontramos Nos bajamos y tiroteamos, ¿no? En cuanto le pegamos Nos bajamos y le disparamos Vale Me voy hacia vosotros Me han roto una rueda, tío ¡Hostia puta! No pares, no pares No pares, Pipi ¡Están bajado! ¡Hasta con la hostia! Y si eso levanta las manos Haz tiempo, haz tiempo Levanta las manos Me están tiroteando Me están tiroteando Haz tiempo Dile que no te disparan Dile que no te disparan Levanta las manos Dile que lo entregas todo He huido, he huido He huido ¿A pie? No, no Llevo el camión Vale No tengo luces ¡Hostia puta, tío! ¡No puedes ir! ¡Venir por Dios! ¡Vamos, estamos yendo, Pipi! ¡Venir ya! ¡Adelanta, adelante! ¡Pipi, es uno! ¡Adelanta, adelante por ti! Estamos recibiendo muerte yo aquí, ¿eh? No he parado porque Como tenía los cristales blindados He huido Ah, buena, 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 buena Hostia, yo no veo nada Yo no sé qué... ¡Me tienen, eh! ¡Me tienen, casi! ¡Es la policía secreta! ¡Es la policía secreta! ¡Me cago en la puta! ¡Hay que llegar y reventarlos! ¡Cuidado, cuidado! Mejor la policía que el de narcotraficantes, tú Yo controlo, yo controlo ¡Me cago en la puta! ¡Que me llevan a la silla eléctrica! ¡Que no, no, Pipi, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Pero venid por Dios al cruce! ¡Hostia, menuda foto macho! ¡Bajar al cruce ya! ¡Gracias por la suscripción, Chucky! ¡Bajar al cruce! El radar, ¿no? Hasta luego, siete puntos, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Me van a hacer un piquete ahí abajo, eh! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Estamos llegando, estamos llegando! El cruce hacia la izquierda tenéis que tirar Como el balcón ¡Estamos tirando, estamos tirando! ¡Eh, eh, eh! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Cruce izquierda, estamos llegando! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Tranqui, tranqui! ¡Frena! ¡No te han prendido eso ahí! ¡Viene otro coche detrás! ¡Somos los otros, somos los otros! ¡Ay, a mí no, a mí no! ¡Pero a mí no! ¡Cuidado! Yo no he dado, yo no he disparado, eh! ¡Subimos, subimos, subimos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Subimos, subimos, subimos! ¡Continuamos, continuamos, venga! ¡Subimos al coche! ¡Venga, venga, vamos, vamos, vamos! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Que me dejas! ¡Sube, venga, venga! ¡Que no me deja! ¡Vale, ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Sigo, sigo en ruta al punto de reunión! ¡Madre mía, qué tensión! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Eh, eh! ¡Te está cerrando! ¡Se ha bajado! ¡Me habéis atropellado! ¡Me habéis partido las piernas! ¡Estoy abajo del coche! ¡Están al fondo, eh! ¡Cubro, cubro! ¡Va por la derecha! ¡Va por la derecha! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡El que me ha explotado! ¡No, no, creo que no ha explotado, eh! ¡Sí, sí, explota, explota! ¡Me duele la cabeza todita! ¡Viene otro camión aquí atrás! ¡Hay otro camión aquí atrás! ¡Guardaos con los muros! ¡Con los muros o con los árboles! ¡Entrad en el recinto! ¡Estoy fuera, eh! ¡No veo nada, eh! ¡Usted me ha dado, me ha dado! ¡Me ha reventado! ¡Cómo! ¡Hay entrada del muro por la otra parte! ¡Si lo recorro! ¡Entero! ¡Sí, sí, pero aquí! ¡Si vamos a ir llevando así, hay entrada! ¡Estoy yendo yo por aquí, eh! ¡Voy a ver si lo veo! ¡Ve a vosotros! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente por aquí, vente por aquí! ¡Me duele la cabeza mucho! A ver, estoy llegando a su coche por la parte de atrás del muro, chicos ¡Elvio, Elvio! ¿Dónde estás? ¡Jorge! ¡Y tal, espérate! Cogemos el coche y le damos la guarda con el coche ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡En vez de correr! ¡Escuchadme! Creo que los puedo ver, eh ¡Está cogiendo el coche! ¡Hay un tío en el suelo! ¡Camión! ¡Camión, lo tomas por culo! ¡Ha explotado el camión con la droga, tío! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Cúrame, curame W! ¡Coge el coche, coge el coche! ¡Estoy poniendo vendas! ¡Joder, chaval! ¡Un pavo! ¡Mirad el bosque por la izquierda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado a la puerta! ¡De acuerdo, dentro con el coche! ¡Subete! ¡Subete, subete! ¡Un pavo! ¡Hai disparado! ¡No sé si es él o no! ¡Ha muerto, ha muerto! ¿Quién? No sé, un compañero Lo he hecho igual que nosotros Yo estoy disparándole a un pavo No sé si tiene algo que ver con nosotros Pero me da igual Si te están disparando, a disparar Tiene el coche, ¿no? ¿Quién está en el coche? ¡Soy, soy, soy! ¡Ah, vale, vale! Pues hay un pavo ahí dentro que... Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta, ¿vale? Sí, 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 sí Pero escucha, podemos rodearles por aquí, joder Por eso, vamos, yo voy por aquí, ¿vale? Pero yo no sé si... ¡Está dentro, está dentro! ¡La poli! ¡La poli, la poli! ¡La poli! ¡Me cago en mi mano! ¡Pero que estoy solo! ¡Al coche, al coche, al coche! ¡Te recogemos ahora, pibib! ¡Ponte el camión! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Estoy en el camión, ahora mismo! ¡Voy! ¡Ya! ¡Oh, vale, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡El camión ha explotado, vamos! ¡Sí, sí, pero me tenéis que recoger! ¡Viene el coche de policía por mí! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Sube, sube al coche! ¡A este! ¡Y la droga! ¿Y la droga qué? ¡Ah, sí, ya estoy dentro! ¡Deja la droga, deja la droga! ¡La droga es la que no nos pillen! Luego venimos a por ella, vale, 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 vamos. Me cago en la raza. ¡Qué difícil! ¡No, no, 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 no! ¡HOLA! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Abajo! ¡No me deja bajar! ¡No puedo bajar! ¡Se ha bugueado! ¡Se ha caído el servidor! ¡No! ¡No me deja bajar! ¡Se me ha dejado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya te dejado! ¡Ya te dejado! ¡Madre mía! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me acabo de bajar del coche con un hilillo de herida! ¡Me he dejado! ¡Le paro el vehículo, ¿eh? ¡Cúbrele, cubrele, cubrele! ¡Te cubro, te cubro! ¡Es que no sé a dónde cojones ha ido la policía ahora! ¡Está en el camión, sincero! ¡Por donde estábamos antes! ¡Me echó el camión, me he flotado! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Esta, tiene una rueda! ¡Venga, venga, rueda! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuando me digas me subo, eh! ¡Me hago en la hostia! ¡Ya está, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Me subo! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Para, para, 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 para! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡No, no, no! ¡Piby! ¡Vale, vale! ¡Estamos, estamos, estamos, vamos! ¡¿Y ese coche de quién es?! ¡Sí, que, sí, que, sí! ¡Yo qué sé! ¡Ese es de los que estaban siguiendo! ¡Tengo a Piby aquí! ¡Piby! ¡Mierda, hay que ir a por Piby! ¡Hay que ir a ayudar a Piby! ¡Dimos un coche, dimos un coche! ¿No lo ves? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Primero hay que hacerse este coche, eh. Están parando. Vamos en el puente, ¿vale? En el puente nos cruzamos. Vale. Necesitan, no, 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 necesitamos ayuda. ¡Vale, necesitan ayuda! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡A por ellos! ¡Ay, Dios mío! Lo veo mucho, eh. Es difícil, eh. Lo que le he dicho es que esta va a pinchar las frutas. ¡Vamos, vamos, vamos, a por él, a por él, a por él! Llegamos por detrás. Me han ejecutado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quién te van a hablar? Hostia, lo han matado. ¿Pero quién te ha matado? Ya tomo dos muertos, Piby. Ya tomo dos muertos, Piby. Creo que vamos a morir, eh. Todos. Me ha ejecutado un policía, tío. Eh... Se ha roto, se ha roto, se ha roto. Se ha estribado. Dos muertos. Pero yo con Kimbo, yo con Kimbo. Ya estoy en el arma. Conmigo, conmigo, conmigo. Con W, con W. Bueno, voy a puntillarme. Bueno, chicos. ¿Qué son nuevas? ¿Qué son nuevas? Están en el árbol. ¿Están...? ¿De perdido, o qué? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a vengar a Piby? Necesita ayuda, eh. Vamos a... Tenemos un coche atrás, ¿eh? Sí. Efectivamente. Huyo del coche. Eh... ¿Nos bajamos y le inventamos tiro? ¿El qué? ¿Nos bajamos y le inventamos tiro? Eh... Sí. Si confías... Espera, esperate, esperate, esperate. Cuando me digas. Yo te aviso. Ahora, ahora, nos vamos más para adelante, eh. ¿Pero por qué nos quiere matar la gente, tío? Hay mucha gente, eh, probablemente. ¿Estás solo? ¿Quedas solto? ¿Quedas solto? Estoy yo solo. Sube, 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 sube. ¡Súbete! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Hostia! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Hostia! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, sí, sí, sí! Os espero dentro del... ¡Hostia, me ha atado a uno ahí! ¡Vamos dentro del cinto! ¡Vale, te recojo! ¡Hostia! Llegamos a un tío de atrás, nos disparan. ¡Guay, chaval, vaya tensión, chaval! ¡No, no, el camión no es nuestro, no viene a por nosotros, tranqui. ¡Mira el coche detrás todo el rato, tío, qué pesados! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos va a intentar bloquear! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tengo aquí al pavo, eh! ¡Vale, venga, venga, venga! ¡Viene otro, espérate! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡No, no, no! Necesito que alumbréis. ¡No me doy un carajo! ¡Joder! ¿Por qué no me saca el arma cuando quiero? ¡Venga! ¡Lo subimos, lo subimos, lo subimos, lo subimos, lo subimos, lo recárgalo, lo subimos! ¡Súbete, súbete, súbete, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Viene, viene de frente, viene de frente! ¡Espera, no! ¡Hay que reventarlo, hay que reventarlo ese cabrón! ¡Cargo! ¡Cargo, cargo, cargo! ¡Ese no nos sigue más ya! ¿Ha muerto? ¡No lo sé! ¡Cúbrete, cóbrete, cóbrete, cóbrete! ¡Ayuda por detrás! ¡Vienes tú por detrás! ¡Yo estoy disparando el coche para ciegas, eh! ¡Yo lo veo, yo lo veo! ¡Me está disparando a mí! ¡Espera un momento! ¡Venga, subimos al coche! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Súbete, corre, corre, corre! ¿Por? ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí estamos en desventa! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigo, sigo! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese de pantalos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Uff! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sube, sube! ¡Irse, irse, irse, irse! ¡No, no, no! ¡Te dejo tirar! ¡Oscuro, oscuro, oscuro! ¡No, no, tranqui, tranqui! ¡Que no te quedas tirado! ¡Sube con nosotros, sube con nosotros, sube con nosotros! ¡Venga, que nos lo hacemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a otro posición! ¡Arranca, arranca! ¡Que nos piramos! ¡Venga, venga, venga! ¡La policía está muerta! ¡No hay policía, no hay policía! ¡Eran todos mafias! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Bueno, pues venga! ¡Para que me consiga, eh! ¡No, pero es imposible! ¡Tienen el coche reventado, eh! ¡O sea, nos van a seguirnos! ¡Yo creo, ¿no? ¿O qué? ¡Ahí están, ahí están! ¡Ahí están, ahí están! ¿En dónde? ¡Hostia, otra vez! ¡Pues cruza el coche y nos tiramos abajo y nos matamos, tío! ¡Para, para, para! ¡En el puente, en el puente, en el puente! ¡Vale! ¡Vamos a poner el puente, en el puente! No te preocupes, porque el siguiente cargamento de droga no nos lo pillan No, no, eso seguro El próximo cargamento de droga traemos gente ahí a destajo ¡Haz falta más gente! ¡Liéramos muy poco! ¡Sí! ¡Venga, en el puente cruzo el coche y nos bajamos, ¿vale? ¡Vale! ¡Tú mira a ver! ¡Para que disparemos, nos vamos al bosque! ¡Al bosque! ¡Pero es el final del puente, eh! ¡Final, final, final! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a esperar a que nos siguen, ¿vale? ¡Vamos a poner en el centro para que nos puedan adelantarnos! ¡Vale! ¡Han metido en una ratonera! ¡Corre, corre! ¡Que nos siguen de cerca! ¡La puta es que cuando te bajas! ¡Nos bajamos! ¡Sí, bájate, bájate, bájate! ¡Ostia! ¡He salido volando! ¡Todo el mundo sigue volando! Nos ha chocado, ¿no? ¡Sí, sí, no da tiempo a sonar! ¡Oh, qué hostia nos ha dado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que nos ha reventado, tío! ¡Muy inconsciente! ¡Se ha reventado! ¿Estás bien, estás bien? Sí, 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 sí ¡Venga, venga, perfecto, perfecto! ¡Siguamos, sigamos, sigamos! ¿Dónde están? ¡Está tumbado, está tumbado a la carretera! ¡Está tumbado a la carretera! ¡Ahí, mira, mira! ¡Ahí están! ¡Sobre todo tan negro! ¡No veo una puta mierda, eh! ¡Acercamos, acercamos! ¡Eh, nos disparamos, nos disparamos! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡No, no remate, no remate, vamos! ¿Eres tú, eres tú? ¡Soy yo, soy yo, soy el que dispara! Creo que hay que quedar uno vivo, ¿eh? Vamos a intentar posarle Tengo consciente Tengo consciente, tenemos a uno ¿Y el otro? ¿No eran dos? Sí, he matado a uno ya Pígalo, pígalo, pígalo para acá Tráelo para acá ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No tengo esposa, no tengo esposa! ¡Voy, ve, ve, ve! Tiene que hablar, que habla a ver quiénes son Nos rematamos, ¿no? No, no, no Luego lo matamos, luego lo matamos Y son menos la próxima vez Pero queremos sacar información No veo una mierda, ¿cuál es de los dos? Este... ¿Tiene esposa? Sí, dame un segundo Mira, mira, está fumando, está fumando todavía Sus últimos... Sus últimas jaladitas Eh, curale Curale Le curo yo, le curo yo Si quieres Hostia, estoy muy reventado Cabeza, ponle cabeza, ponle cabeza Vale, le pongo yo cabeza Vale, tenéis dos cabezas, dos pechos Y dos cabezas Tío, como he chupado, ¿no? Poned las luces en el coche Para que veamos un poquito más Para que así podéis mover el coche, porfa Voy, dame un segundo Casi lo vemos Estoy poniendo yo cabeza ahora, ¿eh? Vale, venga Tienes te he curado ya Falta pecho Poned el coche por aquí, cerquita Para poder... Bueno, es que no tengo ni de ennegrarme Falta pecho Falta pecho, falta pecho, pecho, pecho Uno pecho Venga, vale, uno pecho Ya este lo estoy poniendo yo Eh, falta una cabeza Se la pongo yo la última, ¿vale? Vale Venga, en teoría está curado Está hecho Está como un tomate Lo tengo ya Ya está, ¿eh? No podemos subirlo en coche, ¿eh? Si subo en coche se mata Lo muevo, lo muevo, lo muevo Venga, vamos a cerrar el perimetro para ahí detrás Vamos, vente Este cab... Es secreta, tío ¿Qué secreta? Es secreta Es secreta, es secreta Es policía Creo que sí Mirale, eh Mirale, mirale Es verdad, es verdad Rógale, Jorge Espérate, ya me está inconsciente todavía, ¿no? Espérate Vamos a sacarse Vamos a sacarse Pueda la mente Vamos a esperar que se levante ¿Me escuchas? ¡Eh! ¿Puedes matarle, eh? Cuando acabes Oye Está durmío ¿Vamos a ir un poquito más a cubierto o qué? Vamos a llevarlo un poco para la costa de aquí Trae un tren coche, trae este coche Mientras trae este coche otro no Vale Uy, ya se levanta Suéltame No me toques con tus sucias manos Que le sueltes, dice ¡Déjame! ¿Qué tenemos aquí? Bueno, no sé Ya me lo dirás tú ¿Por qué habéis disparado? Es que queríamos el camión ¿Quién os ha dado el chivatazo? No vendan mis contactos No soy un sapo Pues te pegaré un tiro ¿Aprecias la muerte? Mejor tirarlo del puente Amenázale No, no, no Te voy a tirar del puente abajo ¿Qué hace? No, hombre, no, no Que yo no pego complejo de aquelucho No me gusta volar Tiene esposa, tiene esposa Que se la quita la esposa Espera un momento Sí, sí, se quitan las esposas, eh Mira, se la ha quitado No sé por qué, se lo ha reído un poco Ya está Espera, dale un puñetazo Para que se entere de lo que hay aquí Yo no te lo he aprendido Yo sí, yo sí Tienes aprendido los puñetazos, sí, ¿no? Eh, es que sí, así No, no me acuerdo Sí, sí, sí Pues no me va a levantar las manos ¿Pero este qué? ¿Es un policía de verdad? No sé la verdad Pone sheriff A lo mejor la roba al cherecon ¿Quién eres tú? Puede ser ¿Ese chaleco es tuyo? ¿Lo has robado? ¿Eres policía? ¿Qué eres tú? Dinos Antes de que te matemos Anda No, hombre, no Yo soy un sapo Que no soy un sapo, dice Si se lo digo no me mata Si me lo dices Me lo pensaré Si no me lo dices Te mato Ya Hay gente Tengo unos contactos Que dicen que venden Chalecos tochos Sí Y las armas Y de todo O sea que tú Eh, coche por detrás Coche por detrás, eh Coche, coche, coche Se paran, se paran Diles a tus compañeros Que te mataremos Es que Tenemos que amenazar Que lo vamos a matar, tío Espérate Diles que no Se lo digo, se lo digo Diles que si se acercan Te matamos Que se vayan Te estoy apuntando, eh Se van Se van Se van Que se piren Se van, se van Se van, se van Me han hecho cazar Vale Vale, estoy hasta los huevos Vamos a matar a este tío Que nos ha matado Nos ha matado a dos A ver, voy a tirarlo del puente abajo Tío ¿Cómo lo cojo? Subir al vehículo Quitar esposas Mover detenido Mover detenido No quiero morir Solo cumplo órdenes De mis líderes ¿Quién es tu líder? Cuéntamelo ¿Quién es? No me dice nunca su nombre Enfócame con el coche Me dice que esa es demasiada incubación Para un paroli como yo ¿Para quién trabajas? Dilo Viene el coche Viene, viene Voy a contar cinco Y te voy a tirar Te para, eh No me dice su nombre Creo que he matado a uno antes Diles a tus amigos Que no, venga Que te voy a matar Que te voy a matar Que te estás portando mal Muchísimo No debe nada Debe enfojo Le voy a adumbra para el coche Pero si me estás Me estás llevando por aquí Yo veo esto desde muy alto Móvete más para el centro del puente Que si lo tiras ahí No le vas a matar Vale Y yo me mareo desde aquí No te preocupes Que te vas a dejar de marear muy pronto Móvete, móvete para adentro Puedo volver, ¿no? Chico, yo me voy ya Vale, pi, muchas gracias por todo Que estoy empezando a sudar Se han pillado al final Lo que habéis hecho Tengo un tío Tengo un tío cogido Para tirar luego de puente abajo El que te mató a ti Tira la esquilla Ejecutarle, tío Te acerque al borde Le das a la V, tú Tus últimos deseos Una vez solo Que no me mates, por favor Ahí, dale la V Dale la V, tú Tus últimos deseos, repito No quiero morir Te mereces morir Cuidado, ya, ya, cuida, cuida Mi gente te buscará Se lo aseguro Pero ¿cómo me van a buscar? Si tú estás muerto A tomar por ti A tomar por ti A tomar por culo No, queda uno Yo desde allí a libre Porque si no Pues si, si, vas a dejarlo libre Dicen Aaaaaa ¿Qué haces, loco? Vamos a A tomar por culo Bueno, pues nada Esto se acaba Ha salido mal Pero otro día saldrá mejor Lo sentimos Lo sentimos mucho, chicos Por haber jodido el cargamento Pero Con más gente Con más gente Podemos hacerlo bien Hacer trabajitos buenos El próximo día Traes a más gente Y ya está Traes a más gente No te vas nuestro También Pues muy bien, chicos Pues Muchísimas gracias por todo Por darnos trabajo Y por ayudarnos Con todo el rol Y con todo el tema este Y Y nada Que Que mucho pop life Aquí hay que seguir Dando fuertemente Muchas gracias, chicos Voy a mutarme aquí Para despedirme de la gente Un momentito, eh Vale, perfecto Gracias, chicos Gracias, chicos